Este lugar, Ixtepec, es un lugar muy peleado por la delincuencia organizada, porque significa el lugar natural de llegada del flujo migratorio del sur. Los esperan para explotarlos de mil maneras, de la forma que sea, para sacar dinero a costa de ellos, y por eso han agredido a mi equipo y a mí también, todo el tiempo, porque ellos quieren corrernos de aquí, para adueñarse de este terreno y hacer negocio con los migrantes de mala manera.